Por fin llegó el momento, ya se estrenó Dune y de verdad tenemos que hablar de ella. No nada más porque es una de las películas más grandes que se ha estrenado en 2021 y que pinta para ser de las más exitosas en taquilla, sino porque ya también está siendo sumamente controversial. Sonríe, Garni. Esta es mi sonrisa. Por un lado tenemos a las personas que dicen que es una obra maestra y que Danny Villeneuve, el director de la cinta, en realidad está planeando una historia al nivel del Señor de los Anillos o incluso más grande. No escucho. No voy a escuchar. Pero por el otro ya también tenemos a personas que la odian con ganas, principalmente porque dicen que no pasa nada, que es aburrida y que no termina en realidad. Y yo la verdad siento que ambas partes tienen un poquito de razón. Confirmo. Porque por un lado la película simplemente no se sostiene sola. No termina. Y la forma en la que lo construye Villeneuve simplemente nos deja tantas preguntas y es tan confusa que nos impide conectar con los personajes. Pero también siento que Danny Villeneuve es un director sumamente diferente que de verdad intenta hacer experimentos cinematográficos muy muy grandes. Y ahora que sí tenemos la confirmación gracias al Cuisatz Haderad que va a tener Doom 2 y que de hecho él ya tiene planes para crear una trilogía, me hace pensar que sí tiene una idea un poquito más allá de lo que va la historia. Tratando justamente de ser fiel a la idea que tenía Frank Herbert con sus libros. Así que el día de hoy voy a jugar a la abogada del diablo y quiero contarles mi teoría sobre lo que de verdad está pasando en Doom, cómo la está construyendo Danny Villeneuve, hacia dónde va, y por qué a unas personas les funciona y por qué a otras no tanto. Uno de los grandes problemas que hay al momento de adaptar Doom es que Frank Herbert no nada más hizo un mundo mega detallado, con casas, con historias, sino que también juega con profecías que pueden o no pueden ser verdad o pueden manifestarse de maneras diferentes dada la interpretación que les dan las personas que están teniendo estas misiones. Se avecina. Una guerra santa se esparce por el universo como un fuego imposible de apagar. Una religión de guerreros que aporta el estandarte a Trudis en el nombre de mi padre. ¡Qué bien! Y de hecho los libros están escritos para cambiar de perspectiva. O sea, en teoría uno realmente está leyendo ya la historia de Paul a Trudis desde el pasado, desde la visión de una de sus esposas, pero luego cambia la perspectiva y el punto de vista y es un poco confusa en general la historia. Yo no entiendo nada. Pero algo que trata bastante bien a lo largo de los libros es la idea de cómo la mitología o cómo la historia puede justamente influir de manera real en las vidas de la gente y que incluso las lleva a seguir ciegamente a una persona nada más porque es el elegido. Y las historias centradas en un elegido es algo que nosotros conocemos bastante, pero bastante bien y estamos sumamente familiarizados con ellas porque hemos visto mil y un historias al respecto. Ahí está Star Wars, ahí está Harry Potter, ahí está el Señor de los Anillos, ahí está Steven Universe. Estas historias nos dicen que una persona nació para cumplir una misión o una profecía o para salvar al mundo. Y no, en general siempre es como para salvar al mundo de algo. Y usualmente nosotros cuando vemos una película o cuando estamos leyendo un libro sobre los elegidos, siempre vemos la historia desde su punto de vista. Porque precisamente lo que nos quieren contar es tanto de dónde viene este elegido, cómo fue el que decidió tomar la aventura, cuáles fueron los obstáculos que debió vencer y eventualmente cómo es que logra salvar al mundo. Es que siempre salva al mundo. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Lo vemos crecer, lo vemos cambiar, lo vemos madurar, lo conocemos en sus momentos más oscuros, pero también en sus momentos más brillantes con todos sus amigos. Cuando vemos una historia del elegido es muy común que todo se centre en él. Y de hecho, las historias que se centran en el elegido nos ayudan precisamente a entender una de las estructuras narrativas más conocidas en el mundo del cine, que son justamente la estructura de tres actos. Entonces, en una historia de un elegido tenemos el acto 1, en donde nos presentan de dónde viene, cuál fue el incidente que cambió su vida para siempre y cómo decide adentrarse a esta nueva aventura. En el acto 2, justamente una vez habiendo decidido entrar a la aventura, vemos cómo se van desarrollando las tensiones, los obstáculos, conocemos más bien cuáles son los villanos o cuáles son los antagonistas que le están impidiendo llegar a cumplir su misión o que le impiden llegar a cumplir su sueño. Y las tensiones van y van y van creciendo al punto en el que al final del acto 2 y al inicio del acto 3 está el clímax. Ya saben, el momento de la batalla final o la misión más importante, la misión definitiva para el héroe, la que tiene que solucionar precisamente para poder cumplir su misión, ya sea para salvar al mundo o para cumplir la profecía. Y por eso, en el acto 3 está no nada más el desenlace del clímax, sino también el epílogo. O sea, lo que pasa después de que el héroe supera absolutamente todos los obstáculos y puede regresar a una vida aparentemente normal, aunque ya completamente cambiado. ¿Gandalf? De hecho, es muy común que la gente hable que hay nada más 3 actos en cada película y es una estructura que la verdad funciona bastante bien para cualquier tipo de historia. Pero no necesariamente es la única estructura que existe en el cine. Por ejemplo, Quentin Tarantino o Spike Lee suelen tener películas de 5 actos que de hecho dividen por capítulos. Y hay historias como Paddington, por ejemplo, donde a pesar de que vemos todo desde la perspectiva de ese oso tan bonito que te dan ganas de abrazarlo porque realmente es un ser de luz que vino a traernos felicidad y amor a la tierra y no tiene que cambiar para absolutamente nada, la estructura narrativa de 3 actos entonces aplica para todas las personas que son tocadas por Paddington y que cambian su vida gracias a él. Mi nombre es... Y la cosa con Dune, como la escribió Frank Herbert, es que realmente la historia es una historia anti-elegidos. O sea, de verdad, los 3 libros que he leído de Dune, porque solo he leído 3 libros, disculpenme, son 15. Pero nada más los primeros 3 libros, creo que el mensaje que Frank Herbert intentó mandar es que nosotros tenemos que dudar y desconfiar de las historias que nos prometen que va a haber un elegido salvador que va a solucionar todos nuestros problemas. ¡Eres el elegido! Pero pues el primer libro literalmente trata de cómo Paul asciende a un estatus de semidios con el Krasitz Hederach y se vuelve líder de los Fremen. Así que a pesar de que en libros subsecuentes Frank Herbert diga LOL, no, en realidad esto está mal, pues el primer acercamiento que debe tener cualquier adaptación tiene que ser precisamente la historia de la construcción de un elegido. ¡Ese sí es un buen argumento! Pero como ya les había dicho, al ser un libro tan compuso en donde realmente no puedes confiar en las perspectivas de las personas que te están contando la historia, en donde aparecen visiones que años después pueden resultar que tuvieron una lectura errónea y que tienen un resultado diferente, una adaptación no puede tener una estructura de tres actos como la tendría el elegido en una película de Harry Potter, por ejemplo. ¡Pero soy el elegido! Y aquí entra el gran Denny Villeneuve. La verdad, a mí Denny Villeneuve es de mis directores favoritos en la vida, principalmente porque ya se ha dedicado a adaptar libros dificilísimos. Enemy, por ejemplo, es una historia sumamente surreal, llena de arañas y doppelgangers que de verdad dan muchísimo miedo de repente en el momento de estarla viendo y de verdad te intriga muchísimo. Y está basada en el libro de José Saramago, un dude que nunca usó signos de puntuación en sus historias. A veces y por ahí de la mitad de sus libros pone una coma, si acaso, si está de buena. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Estábamos con Bechica, mono tonto estúpido. Odean el caso de Arrival, por ejemplo, el cuento original en el que está basado tienes que pararte cada tres páginas a buscar una explicación metafísica científica en Wikipedia que realmente no terminas de entender porque lo que te quieren contar es cómo la percepción de tu realidad cambia cuando dominas un nuevo lenguaje por completo. Y Denny Villeneuve supo hacer bastante, pero bastante bien adaptaciones de estas películas en donde no nos llena de exposición y al contrario, intenta a través de la cámara más o menos replicar la narrativa que siguen estas historias. Así que con Doom siento que uno de los problemas que tiene esta película es que realmente toda la película es el primer acto de una historia que según yo no está siendo contada desde la perspectiva de Paul, sino que se está viendo en retrospectiva desde la visión de Zendaya. Mi teoría es que la historia la estamos viendo desde la perspectiva de Zendaya con base en lo que le contó Paul. Entonces, por eso realmente Paul es un agente pasivo en toda la historia hasta los últimos 20 minutos y por eso no conocemos detalles importantes de la historia como quiénes eran los atreaders antes de entrar a Arrakis, por qué los Harroken entraron en guerra con ellos o cuáles fueron sus tácticas para invadir y asesinar a Leto primero. Y pues eso en primera instancia genera un montón de problemas, especialmente si estamos intentando ver Doom primera parte como su propia película. ¿Quién es ese? ¿Qué dijo cuando yo dije quién es ese? Entonces, por ejemplo, realmente no entiendes cuáles son las motivaciones de los villanos y a veces ni siquiera te dan la suficiente información como para que no confundas al personaje de Dave Bautista con el de Skazgard, por ejemplo. O hay mucha gente que cree que de hecho el varón Skazgard es el emperador cuando en realidad nunca vemos al emperador, nada más vemos a sus tropas. Aunque vemos sus tropas nada más por como tres minutos también. También, a pesar de que las Benny Gessie se presentan como algo malvado, algo a la que Jessica, la madre de Paul, le tiene tanto miedo, tampoco es como que te expliquen bien cuáles son la verdadera influencia que tiene este grupo religioso de mujeres ni exactamente qué está haciendo. O sea, realmente no entiendes por qué están tan enojadas con Jessica por haber tenido un hijo varón y por haberlo entrenado en las artes de los Benny Gessie. A pesar de que durante toda la cinta así medio te andan diciendo que Paul puede ser especial o puede ser elegido. ¿Qué seguiste? Entonces siento que como realmente lo importante es cuando Paul se junta con Chani, el personaje de Zendaya, los eventos que vemos anteriormente son deliberadamente confusos porque Chani no nos entiende muy bien y también se los contó Paul cuando Paul realmente en ese momento era un niño que no entendía exactamente cuál era su rol ni como el elegido ni como el heredero de los Atreides. Papá, ¿y si no lo soy? ¿Qué cosa? El futuro de la casa Atreides. Y pues eso está padre y creo que puede ser una narrativa bastante interesante. Pero si lo estás viendo como una película en solitario que en teoría te está presentando exactamente quiénes son las casas, quiénes son los personajes, por qué están en conflicto y demás, es sumamente confuso y además de repente sí tiene piezas de exposición sumamente obvias. O sea, la traición del Dr. Yue es un componente bastante importante en la historia. De hecho, se podría decir que ese es el evento inicial para Paul, el que de verdad lo hace sentir algo que dice tengo que dejar de ser un príncipe pasivo que odia la arena y de verdad tengo que luchar por algo. Pero pues como tuvo un momento súper chiquito en pantalla igual que Oscar Isaac, de repente nada más te tienen que decir como ¡Ah, hola! Te traicioné. O, ¿me estás preguntando por qué? ¡Qué bueno que preguntas! ¿Por qué no tuve salida? Los Harkonnen tienen a mi esposa Juana. ¡Ah, bueno! ¡Pasa a ver! Y eso me lleva a mi segunda teoría que es que en la segunda parte no solo ya vamos a cambiar a la perspectiva de Paul sino que también vamos a estar oscilando entre flashback y el presente y además se van a mezclar las visiones que tiene Paul del futuro lo cual va a afectar las decisiones que tome y probablemente veamos algunas visiones que fueron presentadas en la primera parte manifestarse de una manera diferente en la segunda. ¿Tiene mucho condimento para ti? ¡Estoy alucinando! De hecho ya tuvimos un pequeño ejemplo y una pequeña pista de que por ahí va la historia al final rumbo al final de la primera película de Doom cuando Paul tiene la visión de que uno de los Fremen le va a enseñar el camino y se va a convertir aparentemente en un gran amigo para él cuando en realidad resulta que pues no él no acepta a Paul ni a Jessica como parte de su grupo y lo tiene que matar. Y es que en la primera parte pues Paul es un agente completamente pasivo en la historia. Realmente hasta el final de la película literalmente los últimos 15 minutos él no decide nada. Él está obsesionado de hecho con su delegado como atreides y trata de ser un buen hijo y un buen heredero aunque realmente no entiende ni la política que hay detrás para que los atreides terminen a cargo del planeta Arraki ni entiende exactamente cuáles fueron las razones de la traición y la guerra que se avecinó en su casa. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ¿ya? Lo único que sabe más o menos supongo es que es un producto de las Bene Gesserit para cumplir un objetivo particular y eso lo sabemos porque pues en un momento le grita eso a su mamá en la película ¿Esto es tu culpa? ¡Las Bene Gesserit me hicieron un monstruo! Que o sea sí pero eso todavía no lo sabe y además está tan metido con sus visiones y se ve que está tan obsesionado con seguirlas principalmente cuando por fin conoce a Chani Hola ¿Te gustaría ser Nani-chan? O sea literalmente Denny Villeneuve nos está contando la historia de un elegido desde la perspectiva de otras personas donde no necesariamente podemos confiar en lo que nos están contando o en la forma en la que nos lo están contando lo cual es bastante interesante sin embargo si lo vemos en una película nada más pues realmente nos cuesta conectar con Paul precisamente por eso porque no estamos viendo exactamente cómo le están afectando las cosas de manera emocional nada más lo vemos como una gente que va corriendo por acá que va corriendo por allá que ya lo secuestraron pero que escapa y que siempre le están diciendo lo especial que es pero que tal vez no y él realmente no entiende bien entonces de repente en la película cuando dice como sí yo aquí como emperador solo mis chicharrones van a trolar y voy a hacer el mejor día pues queda como ¿en serio? o sea no estaba seguro de querer heredar el manto de los atreides y ahora ya quiere ser emperador mi camino conduce al desierto ya lo veo y a otro perro con ese hueso y su ritual de iniciación cuando decide seguir sus visiones y que es lo que significa que va a seguir el camino del elegido para convertirse en el mesías en el muadil en el cuasi generada queda como un como pues ok apenas te estás adentrando al grupo de los friandes acaban de aceptar como parte de ellos todavía no eres un líder ¿está jugando con él? no Paul jamás ha matado a un hombre sin embargo si vemos pequeñas características de Paul que lo pueden hacer un personaje bastante interesante lo vemos siendo un niño privilegiado que no entiende la magnitud de lo que está ocurriendo lo vemos siendo una persona sumamente conflictuada con quien es vemos que le tiene muchísimo rencor a su madre vemos que realmente es la ira las ganas de venganza por la muerte de su padre lo que lo lleva a aceptar el camino de los Fremen porque cree que ahí puede estar la solución para combatir al imperio porque fue algo que de hecho se lo dijo su padre formando una alianza con los Fremen aquí en Caladan gobernamos con poder aéreo y poder marino en Arrakis tenemos que cultivar el poder del desierto entonces yo esperaría que en la segunda parte una vez que ya está con Chani y que Chani ya sabe de primera mano no nada más quién es Paul y de dónde viene sino también las tácticas que usa para adentrarse entre los Fremen y para convertirlos en un grupo fuerte para que puedan pelear no solo con los Harroken sino también con el emperador pues que ya conozcamos mejor quiénes son los personajes antagónicos cómo van a afectar a Paul y cómo va a ser la guerra mientras nos dan visiones de un futuro y van construyendo la figura del mesías rumbo a un elegido ¿Quién eres tú? Yo soy el guerrero dragón eso podría ser interesante y de hecho si le sale bien a Danny Bill Noob sí tendríamos una saga bastante diferente a lo que nos han presentado incluso bastante diferente a la saga del Señor de los Anillos pero si no funciona entonces lo que vamos a tener son solo dos películas épicas que van a pasar a la historia como películas épicas chafas que no supieron adaptar una obra tan grande como la de Frank Herbert como ya le pasó a David Link o bueno todos los intentos de proyectos que han habido para intentar adaptar la obra de Dune Dune ¿Crosty estás bromeando? Es el libro menos apto para ser filmado en la historia hizo que Kubrick se encerrara hasta volvió loco a Coppola Este formato ciertamente es bastante interesante el hecho de que alarguen un primer acto de un elegido lo más posible precisamente como para tratar de respetar la esencia de la historia original en donde va oscilando entre flashbacks y visiones y mentiras y perspectivas y traiciones ok es bastante interesante me gusta pero es imposible juzgarla como una película en solitario porque si la empiezas a juzgar como una película en solitario resulta que deja demasiados cabos sueltos y es muy confusa y para hacer una película en donde de verdad se supone que nada más te están presentando el mundo dejan muchas dudas sobre el mundo en general también yo no entendí bien la película pero pues o sea también dura dos horas cuarenta minutos uno esperaría que haya una especie de cierre o que haya una especie de conexión emocional o no sé si no querían contar la perspectiva desde Paul nos pudieron haber metido más a la vida de Leto Atreides entonces o de las Bene Gesserit algo que nos hiciera anclarnos un poquito más a la historia odio ese canal pero pues también si la segunda parte de Dune resulta ser una obra magnífica que cierra absolutamente todo lo que nos presentó la primera y que además expande el universo pues sería un experimento completamente diferente aunque 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 ya Dune parte 1 no podría existir por sí misma ya siempre tendríamos que ver la parte 1 y la parte 2 juntas funciona no funciona no lo sé tenemos que esperar dos años para verlo mientras pues no sé júzguenlo ustedes una eternidad más tarde mira eso la película de Dune 2 ¿qué dices? entramos pero bueno muchísimas muchísimas gracias por ver mi video ustedes díganme ¿les gustó Dune? ¿no les gustó Dune? ¿qué opinan? ¿qué esperan? ¿cuáles son sus teorías para la semillante? yo tengo muchas porque así soy de obsesiva déjenme sus comentarios yo los leo absolutamente todos y si les gusta mi contenido una gran 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 forma de apoyarme dándole like a mi video suscribiéndose al canal poniendo la campanita y compartiéndolo con quien más confianza le tenga si quieren escuchar más a profundidad análisis de Dune no olviden que también tenemos el podcast de Godan en donde justamente con mis amigos Népul, Clara y el Monitor Geek ya la desmembramos ya la deshicimos pedacito está muy muy bueno el podcast vayan a verlo yo soy Pekasalas me encuentran en todos lados como Pekasalas y nos vemos la próxima Pekasalas Pekasalas